Hola a todos, aquí Raptor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow of the Colossus, el número 6 si no me equivoco, un vídeo que es la segunda vez que voy a grabarlo ya después de el epic trolling que me ha hecho la capturadora, perdón, que después de haber grabado cerca de hora y 10 minutos del juego, en el cual me costó dios y ayudo a matar a los dos siguientes colosos, decidió justo en ese momento decir, uy vaya, archivo incorrupto, perdón, archivo corrompido o se han perdido los datos, no sé cómo coño lo dice cuando lo vas a exportar al Sony Vegas, pero es eso exactamente lo que te pone, en fin, pues eso, a pesar de que ya me he pasado hasta el onceavo coloso me parece, que es hasta el que mataremos los dos siguientes, creo que sí, ¿no? que se toca el décimo y el onceavo, voy a volver a hacerlo, no va a ser lo mismo, obviamente, porque sé perfectamente ahora cómo acabar con ellos, pero de cualquier modo no me apetecía saltarme esa parte, no me apetecía, o sea, no lo veía lógico, ¿vale? Ya lo siento, porque lo que más os suele gustar es precisamente el ver mis impresiones sobre el coloso, como voy descubriéndolo, las hostias que me meto muchas veces también os gusta, pero, en fin, así que este vídeo me imagino también que será un poquito más corto, puesto que sé ahora lo que tengo que hacer, así que, en fin, bueno, otra cosita antes de cortar hasta donde esté el siguiente coloso, ¿por qué me he parado aquí? Porque aquí hay, como en todos los árboles del juego, alguna que otra manzanita, si es que la encuentro, que ahora mismo no veo ninguna, ah, mira, ahí hay unas manzanitas, peras, frutas, en general, es eso que ha caído, y estas cositas, como ya veréis, si os habéis fijado atentamente, la barra de vida y la de resistencia, las tengo más largas o más grandes que en los anteriores episodios, simplemente porque he conseguido, pues eso, coger algún otro fruto por ahí y también las artijillas de cola blanca, que son las que te van dando más resistencia, no es mucho, pero si comparáis, como digo, con un vídeo de otro capítulo con este, seguro que notáis la diferencia, en fin, aún no me recomendasteis que lo hiciese, así que eso he hecho, y dicho todo esto, yo creo que ahora sí que sí, cortaremos, voy a seguir investigando si por aquí hay algo, que no parece que haya más en este árbol, no da la sensación, aunque he visto otro también por ahí, otro árbol que parecía que podía tener, que será ya, así que le voy a echar un vistazo a eso, y ahora continuaremos cuando estemos justo, junto, ya me he trabado, justo delante del siguiente coloso, así que, estas dos más, y, hasta ahora, un pequeñito apunte, antes de ir al coloso, simplemente para aquellos que sintieseis, que no hayáis jugado al juego, sintieseis curiosidad de que eran las lagartijas esas de cola blanca, las que me hacía, las que hacía ilusión antes, no simplemente eso, cerca de los puntos de guardado, siempre te encuentras con una lagartijilla de estas, a ver si consigo darle a la primera, lo cual va a ser un poco, no, la he peinado, la he vuelto a peinar, ¿qué pasa? Ahora le he dado, a ver, vale, hay varias opciones, o sea, la puedes matar, bueno, o lo más complicado es lo que acabo de hacer ahora mismo, que es darle justo en la cola y que ella siga viva, bueno, es otra opción, ¿no? Pero bueno, y eso nos da ligeramente más resistencia, y apenas es algo apreciable, pero, en fin, he hecho todo esto, ahora sí que sí, vamos directamente al coloso. Bueno, me parece que ya era aquí, efectivamente, esta era la zona en la que estaba el enemigo, el coloso. Uy, ¿por qué brilla por esa zona? No me había fijado hasta ahora que brillaba por ahí, bueno, en fin. Y cuando llegamos justo a la luz, es cuando aparece por primera vez este coloso, que, de hecho, me habéis advertido alguno de vosotros que era quizás de los que más problemas podría haberme dado, y efectivamente así, perdón, que con el ruido que hace, y efectivamente así fue. El daño que hace es bestial, de un golpe te puede quitar más de la vida perfectamente, y me costó bastante darme cuenta de cuál era el método para acabar con él, que tampoco es que sea especialmente... a ver, como tan complicado no es el enemigo, ahora lo vais a comprobar, me imagino, espero que ahora no me cueste la de Dios, ¿sabes? Puesto que el... es bastante sencillo, simplemente te acercas a él, o te acercas, o te coge él, ¿sabes? Y te empezará a perseguir... ahí está, ahora me empieza a perseguir, entonces, lo que yo empecé a hacer fue intentar que se chocase contra las rocas estas. ¡Error! Eso no había que hacer, ni muchísimo menos, pues no me veis a mí perdiendo el tiempo intentando hacer todo eso todo el rato, sino que hay que coger el arco y... ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! Me lo he comido. ¡Más cachado! Bueno, hay que coger el arco y darle en los ojos cuando se pueda. Porque canta hasta la música ahora mismo, coño. Es muy épica, es cierto, pero está muy alta, una cosa no quita la otra. Y... a todo por culo, que también como he aumentado la resistencia, también puedo hacer más daño con cada golpe. Otro más, me parece, recordar. Y efectivamente, yo ahora creo que se mete bajo tierra, eso es. Que por mucho que te agarres, ahí te quedas. Tíralo en el suelo. ¡Agro! Ven aquí, campeón. Soledad de vidilla que como... Míralo, si lo vemos por ahí sangrando y todo. Entonces, como tal, ya habéis visto que difícil no es. Ahora hay que volver a hacerlo, le pegas un par de puñaladas más y ya está. El problema es darte cuenta de eso, me costó muchísimo. Por eso me da un poco de rabia en no poder mostraros la grabación original. Que era la más graciosa y... Y bueno, yo intentando hacer que este bicho se estampase contra los pilares. Algo... Májil. Increíble. Bueno. Vamos a hacerlo. ¡Oh! 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 ¡No! Bueno. Si tardas mucho, como ha hecho yo el tonto ahora mismo, si tardas mucho, pues saca las pinzas y te ataca. Me parece una mezcla, o sea, por un lado me recuerda a Onix. Es innegable el parecido, pero vamos, simplemente es una pequeña semejanza. Y por otro lado, aquellos que hayáis jugado a Monster Hunter, seguro que recordaréis unos enemigos que... Una especie de dragones, dinos... Bueno, dinosaurio, más que... Dragones no hay en Monster Hunter. No, sí que hay dragones, qué cojones digo. Una especie de dinosaurios con escamas que se metían bajo tierra y te salían del suelo también dando pequeños saltos. Estilo este. Me recuerda bastante. Venga, saca los ojitos, ahí van los ojos. A ver si ahora no nos pilla. No. Yo creo que ese le ha dado, eh, pero bueno. Ahí está, vale. A ver si ahora no nos lo comemos, por favor. Ahí está. Simplemente va avanzando hasta que se choca contra la mano. Pues si alguno ha jugado a Monster Hunter, este bicho lo juro que me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Salvando las distancias de que esos tienen patas y brazos. Que este no. Es una serpiente. Y ya está. Salvando esas distancias, pues desde luego que me recuerda bastante. Entonces ahora simplemente avanzamos un poquito más y... Cuidado. Eso no es bastante. Y estaba por aquí arriba, me parece recordar, ¿no? ¿Me lo he saltado? ¿Hola? ¿Hola? Me he saltado el... ¿What? ¿Qué cojones? Ah, que no lleve la espada sacada. Yo también soy el más listo de mi pueblo. Si no lleves la espada sacada, no ves el sigilo. Venga. Vamos a darle. Otro más. No te me metas... No, no se me va a meter en serio. Venga, por favor. Bueno. Ahí. Y uno más. Ahí está. Ya habéis visto que tampoco es especialmente complicado el mecanismo. Porque no parece que tengas tiempo límite una vez que se choca contra la pared. De hecho, la cola, como digo, me recuerda muchísimo a la de los enemigos. Eso es que... A los que hago referencia del Monster Hunter. Bastante parecido. No sé si tienen algo que ver. Igual Monster Hunter ha cogido algo de inspiración de este juego. No lo sé. No lo sé. Bueno. Primer coloso del día. Esperemos, por favor. Esperemos que la capturadora no vuelva a trollear. Por favor. Esperemos que sea así. Me sabe bastante mal cuando pasa esto. Porque no le encuentro ningún sentido. ¿Por qué a veces funciona, a veces no funciona? No lo sé. No encuentro un factor que me explique por qué a veces sí y a veces no. De hecho, ahora lo veréis. En el punto de guardado vais a ver claramente si quiere salir hoy. Este es el que estoy ahora mismo. Es el cabo occidental en el que estábamos ahora mismo. Y estos son los dos anteriores justo después de haberlos derrotado. Como siempre suele ser habitual. Así que... Bueno. Vamos a darle candela. Guardando datos y a ver ahora qué nos queda. El siguiente no es tan complicado. Es decir, yo creo que este me costó más en cuanto a saber cómo matarlo. Mientras que el otro fue un poquito más de suerte que tú. Ahora lo veremos y veremos también, por supuesto, la explicación o el acertijo ese que nos da la voz en off sobre el siguiente coloso. Y pum, tengo que escuchar. Vale. Bueno. Y nuestra panda de amiguitos ha desaparecido, como siempre, y se han convertido en las palomas que aparecen siempre ahí delante. Que ahora vuelven a aparecer en cuanto nos dé la leyenda esta. A ver qué nos cuenta. Tu siguiente enemigo, un altar por encima del lago. Un guardián liberado, mantiene las llamas vivas. Tiene cojones porque cuando yo leí lo de las llamas vivas y esas cosas, pensé, digo, ya verás, un dragón. Me van a meter aquí un dragón que me escupe fuego o algo de eso. Lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. Y nada más, lejos de la realidad. Ya lo veréis ya. Es un coloso curioso. ¿Puedo matar a esas hijas de puta? Lo saco el arco. ¿Puedo matarte a ti? No, no les afecta. O no les afecta o tengo una puntería horriblemente mala. También es cierto. Venga, Agro, vámonos. Bueno, como hay un largo camino hasta allá, tenemos que atravesar, si mal no recuerdo, un desierto entero. Me parece un puñetero desierto. Bueno, me parece un desierto. Pero hay que llegar hasta el desierto. Y una vez estemos en el desierto, atravesarlo casi por completo y justo al final de ese desierto. En una especie de lago subterráneo que hay. Es donde creo recordar que estaba. Lo he grabado el otro episodio. El episodio que debería haber salido bien, lo he grabado esta misma mañana. O sea, que tampoco no tengo mucha distancia. No me salía la palabra, no es la palabra. No he pasado mucho tiempo desde que lo he grabado, por lo que me acuerdo aún. Así que, en fin, no me enrollo. Corto por aquí para que no se haga muy largo. Y ahora continuamos justo desde que empecemos a estar en la zona del coloso. Bueno, justo estamos llegando ya. Tampoco era tanto. Pensaba que era un trecho mucho más largo. Y tampoco es tan largo. Bueno, ahora sí que nos cuesta un poquito más. Pero como este episodio, me imagino que de serie va a ser un poquito más corto. Porque no hay tanto que descubrir. Sino que está todo descubierto ya como quien dice en cuanto a mecánicas. ¿Por dónde coño se bajaba? Ah, por ahí se bajaba. Bueno, dejamos a Agro arriba. Dejamos a Agro. Y simplemente es bajar por aquí. Obviamente, no me gusta el tema de usar caminos. Prefiero la forma rápida. Que viene siendo a ser esa, ¿no? Darte un puto ostión. Ahora que lo pienso, podría haber saltado desde arriba al lago y hubiese hecho mucho más rápido. Pero bueno, sí. Dijémoslo estando. Estoy bastante contento con el hecho de haber ganado resistencia. ¿Puedo correr? Ah, el R1 es para bucear. Es verdad, ya ni me he guardado. Es verdad. Bueno, compañero. Salga usted a la superficie. Que nadando no es que tenga usted mucho brío. Eso es. En fin. Yo, cuando bajé aquí con la espada en mano. Yo decía. Bueno, ¿dónde coño está el coloso? Ya verás que me va a salir de alguna esquina. Porque cuando está en la sombra, como es aquí, no te indica más detalles. Hasta que luego me fijé en el... ¿Qué mosca de los huevos? En el templo ese que tenemos ahí arriba. Que se supone que él es el guarda... El guardián, perdón. Del templo. Así que... Para que os hagáis una idea. No es un coloso muy grande. De hecho, si habéis visto el tamaño de ese templo. La pelea... Parte de la pelea. ¿Qué coño he oído por ahí? Bueno, la parte de la pelea es dentro de ese... De ese coliseo. Templo, como coño queréis llamarlo. Por lo que tampoco es... Pues eso. Muy grande. ¿Qué vuelta más tonta acabo de dar? Ahora que me doy cuenta. Porque podría haberme metido antes por la izquierda. Pero bueno. No pasa nada. Y ahora... Cuando nos metemos aquí dentro. ¿Es cuando saltaba la pelea? Efectivamente. Suena como un jaguar, tigre... Algo de eso. Y de hecho... Ya veis que tampoco es... O sea... Yo diría que es el coloso más pequeño. Y de los que menos daño hace. ¿Por qué de los que menos daño hace? Porque ahora mismo lo vais a comprar. Venga. Dame una hostia. Eso es hacer daño. Es que... El daño que hace es minúsculo. Es pura risa. Me he dejado caer aquí abajo porque... A veces el hijo de puta... Se ceba. Y no te deja ni levantarte. Ahí, por aquí. Ya no me acuerdo ni por dónde se subió. No, coño. Aquí. Gonzalo, que pareces tontico. Ahí. Otro más. Joder, que le he dado arriba, tío. No me jodas. Vale. Habéis visto que el daño... No es algo preocuparnos. Entonces... Cuando te acercas a él... Ya te sale el indicador de que arriba está eso. Y no veáis la tontería que me pegué de rato... Intentando subir por mi propia cuenta a su espalda. Intentando ahí agarrarme como fuera posible. Que no es posible. Bueno, no sé si será posible. A la... Hostia, que me ha metido con la cola. No sé si será posible, pero yo no lo concedí. Me imagino que no lo será posible. Y luego también, otro tanto de rato... Montado yo en esta mierda de columnas tiradas... Intentando saltar a su espalda de nuevo... Sin darme cuenta que tiene una puta coraza... Y que aunque saltase... No podría hacerle nada. ¿Qué haces? ¿En serio te has quedado pillado ahí? Véalo, qué hermoso. Corro hacia la nada. Que llegaré. ¡Corre! Sigue, sigue. Más deprisa, que igual llegas. Corre, dale más caña. Bueno, en fin. Después de estos queridos... Bugs. Bueno, no son bugs. No sé cómo denominarlos. Lo que me costó bastante descubrir... Bueno, me costó bastante. Esto sí que es cierto que no me costó tanto... Pero fue más en plan potra. Porque yo fui subiendo por aquí... Pensando... Mira, mira qué bien me caigo. Eso es lo que pensaba. No. A ver si ahora no me cuesta, por favor. Vale. Aquí. Eso es. Y yo dije, mira, me voy a subir aquí arriba... Y desde aquí... Podré saltar a su espalda mucho mejor. Oh, vaya. Cuando de repente... Descubro que... ¡Pum! Y me tira al suelo y tira un palito con fuego. Que ese palito con fuego vamos a tener que usarlo. Cuidad. Me cago en tu madre. Puto. Venga, levántate, hijo mío. Lo tenemos todo el día. Ahí, 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 ahí. Eso es. Este palo con fuego resulta... Es curioso. Bueno, justo cuando lo cogemos también es curioso que se quede sin fuego. Que tenemos que volver a subir al mismo sitio para avivar las llamas. O, bueno, sí, darle fuego al palito. Y cuando baje con el palito con llamas... Que también me costó bastante darme cuenta de eso. ¡Oh, cuidado! ¡Oh, mira, eh! Ya no eres tan valiente. Resulta que el guardián de las llamas tiene miedo a las llamas. Tócate los cojones. Fucking logic. Venga. ¿Qué, eh? ¿Ahora qué? Y eso, se cae. También he de decir... También he de decir... Que... La primera vez que eso no intenté empujarlo hacia este lado. Sino que lo empujé hacia el otro. Y me di cuenta que por ese lado no hay nada realmente. O sea... Sin más. No, no conseguí nada. Simplemente lo tiré. Y él a los dos segundos ya había vuelto a subir por su propio pie. O sea que el camino bueno es este. A ver si consigo... Agarrarme de... ¡Primeras! Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, agarrado estás. Agarrado estás. Vale. Cuidado porque como tiene tan poca espalda. En fin. Es tan pequeño el hijo puta. Que es complicado de te agarrarse. Entonces... A ver. Cabalga mi potrillo. Bueno, mi potrillo. Mi toro salvaje. Esto me recuerda a los cowboys. Estos de Estados Unidos. Que van cabalgando sobre toro salvajos. Pues lo mismo. Obviamente con todo lo que se mueve. No tenemos tiempo. Se puede dar la espada. Oh, mira pues sí. Pero sí. ¡Uff! ¡Cuánto daño le he hecho! Pero lo que hay que hacer es saltar. Ha sido un salto un poco bujese, ¿no? Un poquito bastante. Pero hay otro salto que no sé si aquellos que no tengáis el juego obviamente no lo sabréis. Pero no solamente puedes clavar la espada así. Pero también, si estás agarrado en el suelo, a ver, no, espérate. Si estás agarrado en el suelo, vaya por Dios, vaya por Dios, que me caigo. Pues salta y se clava automáticamente. A ver, ven aquí, campeón. Que vamos a hacer un rodeo tuyo muy interesante. Ven aquí, ven. Esto en mi pueblo lo hacen y le sale bien. Eso es, a mí me ha salido bien. Bueno, mi pueblo no se cae en el tienda del toro, ¿no? Es cuestión de saltar. Los recortadores estos. Que me imagino que salga tanto en mi pueblo como en todos los pueblos de España. Y de más allá. A ver, cálmate. Por favor, torillo salvaje. ¿Te importaría? Me cago en los meneos que me metes, ¿eh? Dale. No. ¡Ay! ¿Qué mierda de destacada ha sido esa? ¡Oh my God! Que me permiten también hacerlo así. Ah, creo, en la parte superior. Parece que sí te deja un poquito más en la... Justo en... En el cuello... En la parte más pegada a la cabeza. Y bueno. Esto ha sido... Esto han sido los dos colos los de hoy. Ya sé que no es gran cosa. Me da un poco de rabia. El hecho de que no... No sé. De que no sea tan largo como otras veces el episodio y cosas de esas. Pero... No sé. Bueno, si habéis oído por ahí, suena algo. No sé exactamente lo que suena. También me di cuenta otra vez que parece que es como si fuese nuestra amada. Está empezando a despertarse. Igual tenemos que despertar a todos. O sea, acabar con todos para que se despierte. Perdón. Que he cambiado ahí el orden de los verbos. Puede ser que tengamos que acabar con todos los colosos para que ya vuelva a la vida despierte. O me da la sensación de que es eso. Y otra de las preguntas que también me hago mucho es... ¿Por qué coño no hay nadie más en todo este mundo? Pero aún así, hay construcciones humanas. Esto está hecho por humanos. O da la sensación de que está hecho por humanos. Pero ¿por qué no hay más humanos? No lo sé. O estamos en una tierra lejana. En la que... Una civilización antigua. No sé. Se supone que el juego Ico ofrece más... Información sobre la historia de este mundo. Por lo que quizás sería un buen título para continuar después de este juego. No lo sé. Tengo que pensarlo todavía. Pero posiblemente después de esto suba Ico. Ico la verdad es que no he visto nada. O sea, de este juego sí que sabía la mecánica. Pero de Ico no sé. Absolutamente nada. Tu siguiente enemigo. El paraíso flota sobre el lago. Un ser silencioso que empuña el trueno. Eso parece un minotauro. A mí no me jodas. Un puente móvil para cruzar a terreno superior. Puente móvil. No sé. La figura parece que es una especie de minotauro. Pero luego la referencia más bien diría que es como algo alado. O algo que está en el aire. No lo sé. No lo sé. Bueno. Rápido repaso de los que nos quedan. Como solemos hacer de vez en cuando. Y sobre todo cuando tenemos tiempo. Como es el caso. Pues por un lado tenemos al... Yo diría que esto es un minotauro. Pero bueno. Tiene pinta de tener cuernos y forma humana. No sé. Este que tiene pinta de gigantón. Otro que tal baila. Y aquí dos únicamente. Otra serpiente. Les ha dado con las serpientes. A esta gente les ha dado con las serpientes. Y lo de la izquierda. Pues no sé qué es. Nos quedan únicamente cinco. Cinco. Llevamos once. Pues sí. Cinco. No sé cuál será el último. El último. Me imagino que será este de aquí. ¿No? Porque. Si el otro ya ha empezado. Solamente quedan dos ahí. Y aquí tres. Me imagino que el siguiente es ese. Efectivamente. Luego tocará la serpiente esa. Luego este de aquí de en medio. Luego el de la izquierda. Y por último. El de aquí de la derecha. Supongo. No lo sé. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Puedo trepar por aquí? No. No se puede trepar. Bueno. Vamos a dejarnos de investigaciones. Que esto tampoco. Ya os dije que por ahí. Simplemente ascendías hacia una puerta cerrada. Es decir. Llegas arriba y hay una puerta cerrada. Y no puedes avanzar. O sea que no hay nada. Y nada. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Siento. De verdad no poder haberos ofrecido. Mis impresiones reales. Como quien dice. Mis primeras impresiones. Más que mis impresiones reales. De la primera vez matando a esos colosos. En fin. Espero que lo entendáis. Nada más por mi parte. Se felices. Y nos vemos. Vamos.